El país tiene que terminar de comprender, porque esta es otra cosa, la gente se está enterando, ay Guaidó fracasó, no, no, no fracasó, está ahí para eso, el socialismo fracasó, no, el socialismo no fracasó, el socialismo es eso, ay la oposición que falló, no, la oposición es colaboracionista, estaba ahí para eso, entonces la sociedad tiene que terminar de madurar y ponerse seria frente a la realidad de lo que está viviendo, entonces más allá de las estupideces que diga Haga, Guaidó, el guiado, y lo que te repito, su titiritero Leopoldo, o más allá de la pelea absurda, ridícula y barata entre el canciller del guiado y el guiado, más allá de todo este festival de estupideces, el país tiene que aprender a entender que todo eso es lo mismo, unirlo y buscar otra vía, para reencontrarse como nación, y esa vía para reencontrarse como nación, pasa por mucho de entender esas verdades que hemos estado hablando durante el programa, entender el increíble daño que se nos ha hecho como nación, entender el increíble daño profundo que vamos a tener que sanar con emergencias, entender que vamos a quedar en manos de un gran enemigo interno, cada una de esas cosas te llevan a comprender que es inviable el juego democrático, entonces cuando el país termine de comprender esas etapas y esas realidades y enfrente las necesidades, podremos ir construyendo un mañana, mientras el país quiera someterse a la mentira, todavía valore de manera alguna cualquier llamado electoral, no importa el que lo haga, lo valore de manera positiva, nosotros vamos a seguir teniendo un país absolutamente dúctil para la revolución, tenemos una sociedad increíblemente infantilizada, ridícula mucho, que quiere seguir sumida en la mentira, que cree que algo funciona, el país está en absolutas ruinas, todos los días hay un nuevo problema dentro del metro, todos los días la gente rompe las ventanas de los vagones para poder escapar, porque algún vagón empieza a echar humo, ayer se fue la electricidad en la mitad de Caracas, todavía no está restablecida en todos los sectores, todo, 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 el país está absolutamente en ruinas, y entonces siguen vendiendo la idea de que lo peor ya pasó, no, lo peor viene